Tengo daño No lo veo, yo Está abierta la hatch De Wong A Libby, a Libby, se le cayó el internet Escuchad, escuchad No hay nadie en punto Nadie, están todos rumeando Una amarilla Cuidado el techo Chicos, todos rumeando, usad la puerta, chupadla O la brecha, lo que queráis, pero entrad ¿Me ha quedado uno? ¿Estáis rumeando? Sí, estoy dentro No lo sé, pero ni bridgeéis La hatch 1 Se tira Me la pega Va por ti ¿Dónde está? A ver, tío ¿Qué es? Alucinas Tienes tiempo, tienes tiempo Tengo un dron ¿Me lo podés mirar? Un dron No La forma de verle Con el salto ¿Te has visto tirando el dron o qué? No, he saltado con el dron Es que no sé si me estabas expectando Tenía el dron escondido No, eso estaba viendo tu dron Pero no el... No, pues he saltado con el dron He visto por dónde venía Y ya lo he matado Me parto la polla Vale, voy con Kali Está alí bien, el pin 4 Ahora va para la puerta Casi te mato Tío No sé dónde va a botar Arriba y verde Estaban jugando en abierto Lo miro yo Lo que sé Mírame entrar un momento Por favor Sí, ahí ¿Me puedo meter? No No sé, está detrás del pirario Creo La zander está tirada para abajo El MUT está en sillas Me van a romper los dron Por detrás no viene nadie ¿Cómo está la Libby? ¿Me meto o qué? Sigue, sigue ahí Sigue ahí Por detrás, chicos Por detrás, por detrás ¿Muerte a Libby? Miguel por detrás Miguel por detrás Kali está, está Kali Una abajo, ¿eh? Somos 4 para 2 en bomba, chicos ¿Qué ha pasado? Surrealista, bro La pillo, la pillo La de la de Main Planto, ¿eh? Lo tengo pegado Ah, no, eres tú Sí, por doble Te piqueo Eh, no tengo ¿Qué es el Sander, ¿verdad? Ahí delante En el colchón ¡Ay, qué perra! ¡Ah, que quedaban dos! Quedaba un El 4 de bomba nuclear Que nos ha caído Peña de paga, loco La hatcha está cerrada Espérate que... Ya se ha salido, ¿eh? Se ha salido de gong Espérate que no hay nadie en punto, ¿eh? Se ha salido por el pasillo Tu padre, hermano Se va para el... Escucha, no hay nadie en punto otra vez Yo tengo uno en baño No hay ninguno en punto Como en punto, cierro todo otra vez Dale, es empezarlo, Enrique ¿Sí? Espera No hay uno en punto Vámonos, vámonos Ah, no, sí ¿Es una sola? No, no, no abro Abre, abre, no No, a ver, cabezón Claro, bro Que va a entrar por una puerta Pasillo Estás detrás del tambor Estás detrás del trono, digo No hay más info, ¿eh? ¿Qué hay detrás? ¿Muerta? Vamos para allá No puedo curar, además Doble, o sea, rotación ¿Muerto? Arriba, creo Estos chavales son muy raros Son muy raros Yo no sé por qué juegan fuera Dragon, Dragon Top Dragon ¿Estás seguro? Sí, trabajando Madre mía No pasa nada, CodeGamer No, no, no Básicamente hay que cerraros la boca Pregmela Bush Nicolás ¿Alguien va a salir? ¿Va a salir alguien? Vale, adiós ¿Alguien va a salir con mi mira, eh? ¿Cómo es que se ha cerrado? No puedo poner mutes Lo siento ¿Cómo que no? Está la mira ¿Cómo que no, cabrón? Claro, poner muta aquí Tío, algún día te he dicho Que eres drogadicto Y que te pegan Tampoco tengo Jägger Oye, los Jäggers Están al revés Voy, voy Para punto otra vez Me están droneando aquí arriba Y no me gusta No te pasa Quédate arriba, quédate arriba Quédate arriba No te pasa nada, no te pasa nada No Están mirando como un drone a mí, tío Vaya, tuve La verás, el Zoro se va a morir En dos minutos Por una piña Y la de mierda Que va a soltar el tío Pues bueno Lo haré Pero hasta entonces Bueno, algún llave de la Zorita Si me mata, tío Buena Espera, ¿está ya calabierto? Sí Café Se me ha cargado Que abre Thermite Abre el hatch La hatch Uy, ¿desde dónde la oigo? No tienes esa cámara Nice Han abierto la puerta 90, 90, 90 Pulseando dragón, eh Abajo, que bueno Abajo a la derecha Muerto Sí, eso no me preocupa Porque está ahí solita Vandy, deberías ayudar al Kassel ahí ¿No creo? ¿Abro? No, no lo sabéis Sí, bueno, no Ah, sí, sí Esta es la esquina, esta es la esquina Bueno, bueno Hay una aquí arriba Kassel Espérate, te lo quito, ¿vale? Ha roto a todos los Jaguars Van a dronear Y me vuelan a descontrol No pasa nada, amigo Yo tengo que ver Te piquean, te piquean Hay uno encima de hatch Vale, saben que estoy aquí Voy a jugar Una abajo tú y amigo Cuidado Justo abajo Sí, es la L No, es la L Pelele L Pelele Es una llana El tumbo El sapo Vale, loco Aquí, aquí Amy will Amy will Esa tuyo, esa tuyo Ah Ahí es Qué malo que es, tío Tú eres buenísimo, macho Qué jugador, señoras y señores Lo que estáis contemplando No es un humano Es un humanoide Vámonos, chicos Creo que sigue uno en la hatch O en el pasillo Lele Le he fallado Lele Ay Ah Bien buena Sora Está conmigo Pati y Nico Tienes permitido piquear Sora Pati y Nico Mira esto Toda libertad Sí, 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 sí Suéltame el bozal Suéltame el bozal Me lo quito Ya te lo he quitado Ya, eh Que viene, que viene Uy, qué vueltas da No, pegaos ahora Ya vaya el otro a pegarme tiros Porque No, no me convence Mira, mira Uy, vienen muchos por cafetería Tengo miedo O sea, no hay eléctrico Ni nada Cuidado del alivi detrás tuya, eh Trabajo de cocina Estaban entrando Muerto Qué jugador Qué jugador Muchísimas gracias Oye, pero si te he dicho yo la info What the fuck Tú lo que estás buscando Es que yo te cante, hermano Sí Lo estás buscando Por favor, cántame Yo no puedo cantar Para abajo, contesto ¿Dónde vienen? Hay un C4 Mato uno, mato uno I believe No piques, no piques Adi Que tengo un super secuatroide No, Iana, no, Iana, no No la maté, bro No sé por qué Bueno, me lo he cargado Al francés Al francés Joder, la Iana esta No da ni una Eh, una aquí T5 Vaya Pica la puerta doble Está picando la puerta doble Esta dronera Tienen que hacer algo Ha entrado Sí, ha entrado Muerta Café aquí Los dos fuera Vale, queda uno aquí Madre mía Madre mía, tío Increíble jugador Qué jugador Qué jugador Y sale Y sale su killcam Con la pedazo de killcam Que me acabo de hacer Alucino Olé Te lo mereces Por capullo No, Iana, 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 no ¡Suscríbete!